bienvenidos amigos a una videoinformación de Politiquero Noticias es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación y amigos el triste final de Dante Delgado ¿Por qué triste final? Porque la verdad es que está teniendo bastantes dificultades para mantener y convencer a todo el partido político existe ya una división y precisamente por el estado de Jalisco donde ha habido mayor estructura de movimiento ciudadano aunque todavía se está formando en Nuevo León con Samuel García todavía quizás no tienen la misma estructura como para poder aguantar todo esto que está sucediendo porque pues es evidente que les están presionando a Dante Delgado al grado en el que ya están señalando que de no cambiar su opinión respecto a ir en coalición con el PRIAN con el frente amplio opositor pues simplemente la estructura que se encuentra en Jalisco le estaría dando la espalda y se irían en unidad con el PRIAN en la que puede ir cayendo en una debacle Clemente Castañeda que siempre está unido a Dante Delgado hoy hoy con su ambición de querer ser candidato a la gubernatura del estado de Jalisco que eso es lo que aspira pues hoy está uniéndose a Enrique Alfaro y pidiéndole apertura a Dante Delgado y fíjense yo creo que ya hasta le llegó el PRIAN al precio a Clemente Castañeda porque está señalando prácticamente las mismas frases el mismo discurso que utiliza el frente amplio opositor respecto a Morena el régimen autoritario que se trata de instalar en México no se los digo yo escúchenlo en esta entrevista que dio con Ciro Gómez Leiva bien Manuel buen día senador cómo van a salir de esta de esta discusión Clemente bueno como hemos salido de otras Ciro con mucho diálogo interno con apertura para escucharnos y tratando de adoptar la mejor decisión para México aprovecho para mandarle un gran saludo a mi amigo Agustín Basave que ha expresado con toda libertad su punto de vista como ha habido distintos puntos de vista en esta discusión lo que yo quisiera subrayar es que este sigue siendo un debate abierto me explico aunque hay una resolución de los órganos de dirección de movimiento ciudadano por cierto no reciente sino digamos algo antiguo en el sentido de contender solos pues hay muchas voces al interior de movimiento ciudadano que están planteando primero una discusión más amplia sobre el tema y segundo pues procesar una decisión de manera distinta así lo hemos hecho desde Jalisco hoy lo hacen desde Monterrey y me parece que hoy las condiciones las condiciones del país lo que sucede en los dos frentes nos obligan a mantener abierto este debate cómo se defiende ese debate Clemente porque lo que estamos viendo es ante una discusión amplia planteamientos claros casi como de grupo no como lo hemos visto de parte de ustedes pues llega Dante dice pues lo lamento mucho nosotros podemos solos y prácticamente puede ser la voluntad de una persona la de Dante yo creo que sería un error adoptar una decisión unilateral porque evidentemente eso tiene efectos políticos en muchos lados yo creo que movimiento ciudadano tiene la obligación repito de abrir este debate y de construir una una decisión de consenso cualquiera que sea justamente lo que hemos criticado en otros espacios son las decisiones unilaterales o la imposición de una visión y no yo creo que movimiento ciudadano en este momento lo menos que puede hacer es abrir esta discusión interna para procesar una decisión de manera correcta si no lo hacemos pues naturalmente nos vamos a equivocar ¿Cómo se abre una discusión así Clemente? ¿Cómo? Bueno ya está abierta en público Ciro. Sí, sí, sí. Ya tan es así que las posturas son evidentes pero los órganos de dirección de movimiento ciudadano tendrán que convocar esa discusión hay una sesión del consejo nacional a finales de este mes justamente perfilada para emitir la convocatoria para elegir a nuestro candidato, candidata presidencial, ese es un momento en el que tendrá que darse esta discusión. Finales de de septiembre, la fecha que dieron que es el veintisiete. Veintisiete por ahí, veintinueve no, por ahí. Veintinueve. Es correcto, Manuel Ciro, veintisiete o veintinueve no, no lo recuerdo bien, pero en ese lapso supongo sucederán algunas cosas, te doy una de ellas que que me parece será inevitable. La hoy, bueno, no, no candidata formalmente al frente, pero que todos sabemos será la candidata al frente, Xochitl Gálvez, ha dicho que procurará el diálogo con movimiento ciudadano, particularmente con la dirigencia nacional, y la manera como se plantee esa ese llamado al diálogo, la manera como se responda a ese llamado al diálogo, me parece, será determinante para el futuro de movimiento ciudadano en el dos mil veinticuatro. ¿Tú por qué estás, Clemente? Yo en principio por abrir ese diálogo, y lo he dicho desde hace un par de meses, cuando menos, movimiento ciudadano tiene que identificar dónde están sus adversarios, y yo creo que el adversario con toda su forma hoy, con todo lo que representa, es el régimen autoritario y regresivo que se está tratando de instalar en este país, y me parece que hacia allá deberíamos de apuntar nuestras baterías al rescate de México, a frenar la destrucción institucional, la polarización, y la regresión autoritaria, y para eso necesitamos convocar a una amplia coalición social, por supuesto también partidista, que nos permite enfrentar con éxito este proceso. Yo no creo en el planteamiento que aísla Movimiento Ciudadano, creo que Movimiento Ciudadano tiene que ir más allá de los propios partidos políticos para hacer un gran llamado social, y poder construir una candidatura competitiva. Pero Movimiento Ciudadano tiene en este momento, Ciro, dos problemas que tiene que resolver, entre muchos otros, por supuesto. El primero es la temporalidad. Nosotros estamos en una discusión en la que yo siento, ya vamos tarde. Sí. Y segundo, que seguimos discutiendo en abstracto. ¿Por qué digo esto? Porque mientras en los otros frentes, en el frente opositor, o en el oficialismo, prácticamente tendrán esta semana su candidato o candidata, nosotros seguimos todavía deshojando la margarita sobre quién podría representar a Movimiento Ciudadano, y eso nos pone naturalmente en una condición de desventaja. Tenemos opciones con qué competir, si es que se decide ir solos, sí, por supuesto que sí, pero el tiempo hoy corre nuestra contra. Muy bueno. Pues qué tan cierto es esto que dice Clemente Castañeda, junto con Enrique Alfaro, que son los que más han estado ahí presionando a Dante al interior de Movimiento Ciudadano, y es que esta opinión de Viri Ríos es la que realmente creo que habla con bastante racionalidad, porque por más que presionen, en realidad lo que menciona es que hay un trasfondo sobre el por qué el PRIAN quiere que se una realmente Movimiento Ciudadano al Frente Amplio, y todo se va a definir aquí en esto que les voy a decir, nada más para que tengan una idea. Viri Ríos señala que la decisión de Movimiento Ciudadano de no aliarse con el PRIAN, en realidad favorecería a los opositores por tres motivos, simplemente porque la presencia de Movimiento Ciudadano quitaría más votos a Morena, de hecho señalan que una de las causas por las cuales quizás no podría conseguir Morena la mayoría calificada es porque el voto se dividiría, entonces tendría entonces que buscar la negociación para poder avanzar en las reformas. Este es un punto que tanto el PRIAN no entiende y al menos no parece entender porque, repito, hay un trasfondo. El segundo motivo sería que pues el hecho de que Movimiento Ciudadano se alíe con el PRIAN no significa que los simpatizantes de Movimiento Ciudadano estén votando en favor de el Frente Amplio, de hecho esto ya ya ha sido muy notorio tanto en las elecciones del dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por ejemplo, Sonora, Movimiento Ciudadano tenía una intención de voto del once punto seis por ciento a tan solo unos días de la elección, lo cual terminó pidiendo a los electores que votaran por el PRIAN y pues esto no sucedió así, de hecho los votantes de Movimiento Ciudadano ignoraron esta petición, esta solicitud y básicamente lo que hicieron fue votar aún así por MC y el resto se dividió el voto dándole a Morena un cincuenta y ocho por ciento de sus simpatizantes y al PRIAN el cuarenta y dos. Esto qué significa? Por supuesto que no está la gente de acuerdo en que MC se una al Frente Amplio, esa es la realidad y la última, el último motivo que tiene Movimiento Ciudadano para no aliarse con el Frente Amplio es que ayuda a construir una oposición menos débil, ya que el presidente que hemos escuchado como nos ha dejado en claro que el tanto el PRI como el PAN son partidos viejos de la vieja política, MC no entraría en esta clasificación y pues obviamente no, no caería todas las verdades que tira el presidente hacia el Frente Amplio opositor. Así que estos motivos son de verdad bastante importantes como para que Movimiento Ciudadano realmente reconsidere cuál es el verdadero motivo por el cual el PRIAN no quiere que Movimiento Ciudadano se una, pues el simple hecho de que crear un monopolio opositor en el que el PRI y el PAN tengan absoluto control y Movimiento Ciudadano al no aliarse estaría rompiendo con este monopolio, sin embargo hay que dejar claro esta opción de que Movimiento no vaya en alianza con estos opositores significaría que por ejemplo el Congreso se dividiría en tres fuerzas políticas, un ejemplo sería que el 48% lo tenga Morena, 38% el Frente Amplio Opositor y 14% Movimiento Ciudadano, ¿Qué sería esto? Pues que no se obtendría la mayoría calificada, cosa que si fueran en alianza se podría obtener más del 50% de la intención de voto de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas elecciones y cómo quedaría más o menos esto, pues con un 55% Morena y un 45% el Frente Amplio Opositor. ¿Esto qué significaría mayoría calificada y que no habría necesidad de negociar en absoluto con estos farsantes? Así que Movimiento Ciudadano tiene mucho que pensar porque de verdad que aunque digan que Xochitl Galvez es una candidata de la sociedad civil, no amigos hay que mostrarles de dónde viene Xochitl Galvez porque hay intereses muy oscuros de los magnates que hicieron fortunas con el neoliberalismo. ¿Quiénes son estos magnates? Bueno pues aquí en primer lugar Claudio X González, hijo de Claudio X González Laporte, presidente del consejo de la empresa de Kimberly Clark y que además dirige asociaciones civiles de la cual reciben donaciones y también obtienen recursos públicos y hasta del extranjero como México contra la corrupción y la impunidad, Bécalos, Únete Lab, México Primero Visión 2030, AC, Aprender Primero AC, todas estas organizaciones que realmente no tienen un fin más que golpear al régimen del presidente Andrés Manuel. El otro, otro de los que está detrás de Xochitl Galvez es el Diablo Fernández, el dueño de la cadena Oxxo, prácticamente presidente de FEMSA, que son los dueños de la embotelladora Coca-Cola. Agustín Coppel es otro, otro empresario que está detrás de esta, en esta cúpula del poder, dueño precisamente de las tiendas departamentales Coppel, Alejandro Junco de la Vega que hemos visto cómo utiliza pues el diario El Reforma para golpetear todos los días al presidente, además de otros diarios como El Norte en Monterrey, Mural en Guadalajara y pues el Reforma en la Ciudad de México Blanca Treviño que es cofundadora y presidenta y directora general de Softec, una empresa dedicada al desarrollo de tecnología especializada en software. Ricardo Saldívar que recientemente es presidente del consejo directivo del TEC de Monterrey Enrique Gómez Junco, dueño de Celson, compañía fabricante de Celdas Solares y Óptima Energía Mario Páez que se desempeña como rector de la Universidad de Monterrey Alejandro Ramírez, ese que salió en los audios de Alito Moreno por soltar los billetazos, es dueño de las cadenas Cinépolis. Jorge Castañeda, economista y pues fue secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, esto explicaría por qué su afinidad con el PAN y Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero, egresado del ITAM, colaborador en el diario Reforma y el Financiero. Estos son los que están detrás, detrás de la botarga Xochitl Galvez. Pero pues ya vieron que el día de ayer recibió su constancia de ya de candidata al frente amplio opositor, pero esto hasta el propio Gilberto Lozano desmiente la cantidad de gente que fue a este evento y pues esto fue lo que señaló tan solo dos mil trescientas veintinueve personas entre el PRI, PAN y PRD. Básicamente podemos hablar que los partidos políticos son los que estuvieron acompañando a Xochitl Galvez. Esto fue lo que dijo la Gilbertona. Hoy es septiembre 3 del año 2023 y esta es la verdad. Esta es la verdad porque no es la que te van a decir los medios y que ya hay tiro y que mira que Xochitl juntó un montón de gente. Mira, aquí está la fecha, no hay manera, 3 de septiembre, son las once treinta de la mañana y así luce el ángel de la independencia. Bueno, no se llena ni la parte central, mucho menos las calles. La calle, vamos a decirlo, hacia el sur, está completamente vacía y se acumula un pequeño grupo de gentes hacia la parte norte del ángel de la independencia por Avenida Reforma. Entonces, este, cuidado, cuidado con cómo nos vende la parte mediática, el inflar a una persona que en la vida real, estoy viéndolo en vivo, o sea, en vivo. ¿Qué cosa estoy viendo en vivo? Pues la webcam que está posicionada para poder observar qué ocurre en el ángel de la independencia. Esto está avanzando, pero simplemente se ve, pues, un grupo de gente. Yo creo que por eso no hicieron el evento en el Zócalo, porque aquí por los árboles se oculta un poco más, pues la cantidad de gente que apoya a la señora Xochitl. Esa es la verdad y hay que decírsela a la gente. No se ven realmente una multitud llenando el ángel de la independencia. En fin, no es con Xochitl. No es con Xochitl con quien vamos a sacar a Morena. Esperamos el milagro de un tercer candidato que verdaderamente represente todo lo contrario de las zurdas que son las corcholatas de López por el lado de Morena y sin duda esta izquierda que representa la señora Xochitl. Imagínate a darle a escoger a la gente entre papas con huevo y huevos con papas. Que venga el milagro y que venga el tercer candidato. Pues así terminamos este video amigos mostrándoles evidentemente que hay siempre algo oculto en el frente amplio opositor. Estos partidos políticos no dejan sus malas mañas, sus malas, sus cochinadas. Quieren tener el control de todo y esto ya vimos que saben que van a perder, pero aún así intentan a toda costa tener el control de lo más que puedan conseguir. Por eso quieren unir a Movimiento Ciudadano y es que se los canto de una vez. Si Dante Delgado se une sabe que están perdidos. Esto que está haciendo Dante me parece que es lo más sensato si pretende tener un futuro y un futuro a corto plazo porque no tarda y el PRI, el PRD están liquidados completamente y en 2024 podemos llevar a cabo el plan C. Aunque vaya solo Movimiento Ciudadano hay que aplicarlo para que podamos obviamente tener la mayoría calificada y meter las reformas que tanto nos han negado hasta Movimiento Ciudadano. Así que amigos de Politiquero les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita si el video les gusta. Apóyennos con su like. Compartan el video en sus redes sociales con sus amigos y familiares. Escriban sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Cristian. Sigan teniendo un maravilloso día. Es cuanto.